La época del Pedrero era una época muy buena para este sector, porque todo el mundo tenía que venir a mercar por acá, lo más tranquilo, donde la gente venía a comerciar y encontraba todo lo mejor. Esto nació, fue inscrito como en el 62, vendíamos, cuando salió el televisor a Blanco Inero de 14 pulgadas, cuando venían de llegar a las lociones llegaban de, llegaban los costeños, llegaban de Maicao y llegaban acá al centro comercial y nosotros les compramos todo, y es prácticamente el primer centro comercial así que hubo en Medellín, es el Bolívar Amado. Después se vino la época de que llegó el metro, que tuvo unas complicaciones muy grandes para todo el comercio, porque casi que todo ese comercio estuvo bloqueado durante mucho tiempo. Era un escenario totalmente diferente al que hay hoy en día, las instalaciones eran mucho más antiguas, el flujo de gente era más bien poquito, porque esto era un sitio que inicialmente fue especializado en calzado. Yo pienso que el Bolívar Amado se ha fortalecido mucho con el tema de la bisutería, tanto en producto terminado y en productos para elaborar. Hay un grupo de comerciantes muy unidos, hay personas siempre buscando mercancías, mientras aquí la gente está comprando, hay gente en el exterior buscando mercancías nuevas para ofrecer en el mercado. Lo que se viene yo pienso que puede ser lo mejor, porque un sector que se está volviendo muy turístico, el sector de Carabó, por decir algo, que ya es todo peatonal, ya la ayuda que Bolívar sea peatonal en muchas partes, yo pienso que eso le va a generar una muy buena expectativa a todo el comercio. A mí como experiencia, cuando viajo yo veo que en el mundo los sectores peatonales son los mejores que hay comercialmente, uno mira que es donde más camina la gente.